La, 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 la... ¿Quiénes serán como yo, buscadores de tesoros? ¿Quiénes serán los quijotes? ¿Y quiénes serán los otros? ¿Quiénes personas con alas? ¿Quiénes andan por el suelo? ¿Quiénes caen? ¿Quiénes pierden? En el camino su cielo Si estás aquí, búscame, necesito de tus sueños Si estás aquí, llámame, necesito de tu vuelo Si estás aquí, salvame y sin ti Y lo siento Y lo puedo Y me pierdo Y me muero ¡No, no, no! ¿Qué quieres? ¡Soy mí! ¡Salí! 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 Perdóname. Perdóname, Amparo, no sé cómo... No sé cómo llegué a esto, no sé cómo sucedió. Creo que es porque yo quería... Demostrarte que podía, que yo... ¿Qué me querés demostrar así? Yo sé que estás enojada, y entiendo, y te doy la razón. Pero ven, ven, Amparo. ¡Amparo! Hola, ¿la doctora Vargas? Germán Villanueva. Ah, doctora, sí, estamos un poco demorados por un problema. Queríamos saber si era factible... Ah, eso es. En una hora puede ser. Ok, allí estaremos. Amparo. Yo quiero que seamos felices. Despertate. Explícame quién es Tadeo, por favor. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué estás durmiendo con Tadeo? No, 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 no te pienses cualquiera, no. Eh... Él me viene a despertar, perdón. Me viene a despertar porque si no llego tarde al trabajo y... Ah, ajá, no, imagínate. Ay, juguemos un poquito. No, para, 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 para. ¿Qué? Para porque me tengo que ir a trabajar. Ay. Me voy a saltar, me voy a saltar. Eh, no, vení, juguemos un poquito, quédate. Olvídate, olvídate. ¿Qué? No. Afuera de estar. El tipo almarcadito ya y... Y si me vea... No, me va a rajar, me va a rajar encima que me deja dormir de onda. ¿Eh? No, 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 no. No, dale, dale. Vestite, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Vamos a ir afuera. Niko. ¿De qué signo sos? De Géminis De Géminis A ver, Géminis Bueno, Géminis Ocupaciones y negocios, vista del INSE Podría decirse que para los Géminianos es un periodo de clarividencia Amor, felicidad Si aún no formó una pareja, encontrará a alguien que lo quiera así, tal cual es Sorpresa Un amigo está dispuesto a ayudarlo como sea ¡Qué suerte! Sí Sí que tenés suerte Sí Tenés suerte porque mirá A mí mirá lo que me salió Amor, desencuentros Ocupaciones y negocios Vuelta de página Salud no se desabrigue Y claro, sorpresa re frío Porque claro, salud no se desabrigue Sorpresa re frío ¿Sabés, Tadeo? Vos sos el único que me dijo alguna vez que me querió Y te lo digo porque, no sé, ahora, últimamente me siento muy, muy solo No sé, no tengo a nadie Estoy, estoy solo en serio ¿Vos te crees que esto es un albergue para desamparados? ¿Qué crees? Mirá, Pedro Que para nada Para nada Porque no me hacían nada Prolongaban Yo no quería que me vieras así, Alejandro Yo no quería que me vieras así Perdóname, ¿sabés qué pasa? Que yo... ¿Vos qué? ¿Vos qué? ¿Vos qué pensabas? Que yo te iba a hacer esto ¿Para qué? Yo no te quería mentir ¿O acaso vos estás conmigo porque yo me estoy por morir, Alejandro? Perdóname Está bien, está bien Está bien Te voy a pedir, por favor, que no digas nunca más que te vas a morir Eso no te hace bien Y a mí tampoco ¿Y Elvira cómo está? Bien Bien ¿Y por Juan no me preguntas? No No, ¿por qué te voy a preguntar por Juan? Ya sé cómo está Juan Le está yendo muy bien con la música y todo eso, ¿no? Sí, sí, claro, sí ¿Qué por qué? Sí, sí, claro ¿Qué pasa? Amanda, vos no ves las cosas como son ¿Cómo que no las veo? Ya sé que le está yendo bien como músico No, Juan lo cantó ¿Cómo? Aprovechó el momento para hacerte quedar bien a vos ¿Cómo hacer? ¿Cómo? ¿Qué? No entiendo ¿De qué me estás hablando? Juan le dijo a la gente que la que tendría que estar ahí eras vos Que te habían involucrado en un escándalo en el que no tenías nada que ver ¿Entendés ahora? Amanda, conseguí las últimas dos Hola Él es Lucio Tavo ¿Se conocen? Hola ¿Qué tal? Bueno, no me voy Chao Bueno, chao ¿Pasa algo? No 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 Qué barbaridad Lo que encima es que cada vez hacemos menos guita A tu hermano se le da por hacer beneficencia Y trae un nuevo inquilino a casa ¿Vos te parece, Dios? Che, voy a agarrar un poco de plata prestada porque se me ocurrió una idea Así Ya que no le gustan los bombones ni las flores con esto que se me ocurrió No le va a quedar otra que caer tendida a mis pies ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué te pensás, Javi? ¿Vos giles yo? Anotá esto en mi cuenta, por favor Plata tirada a basura, Cés A la cama Plata tirada a la cama porque con el regalito que le voy a hacer Es ahí a donde la voy a llevar Chao, pinpollo Yo lo único que te pido, Amparo, que por favor no me hagas quedar como un impotente Un incapaz Un Bueno Ya nos presentamos en la recepción ¿Verdad? Ahora vamos a llenar una ficha porque necesito tener algunos datos Perdóname, pero no es más sencillo que vayamos al grano, así Me parece... ¿Y por dónde quiere empezar? Yo lo que quiero dejar bien claro aquí es que yo no tengo problemas Perdón ¿Usted no tiene inconveniente en que empecemos por donde dice su marido? No No, yo lo que más quiero es hablar ¿Y cuál es el motivo de la consulta? Bueno Desde que nos casamos No, bueno No me puedo concentrar, doctora Este es el asunto No, no me puedo concentrar No sé qué Sí Digamos que nuestro matrimonio no se consumó ¿No? Y eso le genera mucha angustia ¿Sí? No No, lo que quiero decir es que a mí no me genera exactamente angustia Lo que me da es bronca Me... Sinceramente me da bronca Porque a mí nunca me había pasado una cosa así Diría que todo lo contrario Es parcia alegría Bueno Antes de venir para acá Tuvimos... Germán quiso hacer el amor a la fuerza y yo no quise Pasión Amparo, pura pasión El amor puede ser muy sencillo Pero a la vez muy complicado Por ejemplo Esa escena que para ustedes es de alguien apasionado También puede llegar a interpretarse como un intento de violación Eso es un disparate, perdóneme que le diga Yo solo quiero demostrarles que todo puede ser visto de varias maneras Vamos a empezar el tratamiento así Hasta la próxima consulta Ustedes no intenten volver a tocarse Pueden charlar, caminar, pasear, mirarse, como novios No se muestren desnudos el uno frente al otro Como si no tuvieran cuerpos ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí Damián Es divina ¿Por qué lo hiciste? Porque me dio un poco de pena ver a los pececitos detrás de mi Y quise devolverlos a su hábitat natural Y está clarísimo que tu cuello es su hábitat natural No, disculpame Disculpame, pero yo no puedo aceptar esto No, Damián, esto es muy caro Escuchame, ¿para qué fue hecha la plata? ¿Para qué fue hecha? Para gastarla Bueno, entonces no se habla más del tema Lupe, soy yo ¿Puedo pasar a hablar con vos? ¿Dónde te crees que vas, vos? Yo tenía que hablar un momentito con la chica esta, Lupe, ¿no? Ajá, bueno, lo que tengas que hablar con ella lo podés hablar conmigo Ah, no, no, es algo personal, muy personal Insisto, lo podés hablar conmigo porque entre ella y yo no hay secretos Ah, ¿no? No Qué lindo Viste Qué bien, qué bueno que la gente comparta cosas Porque hoy día no se ve mucho eso La gente es muy canuta, muy cerrada Ah, no, bueno, bueno De verdad me gusta Escuchame, creo que tenía que decirle, te escucho hablar Sí, yo tenía que decirle que... ¿Sabe una cosa? Me olvidé De repente se me hizo como una laguna ¿Qué digo una laguna? Un océgano Lleno de incógnitas, de verdad Este... bueno Me voy, voy a ver si recupero la memoria Y... Chaucito, ¿eh? Alá, alá, alá Laguna Laguna te voy a dar a vos ¿Qué pasa, Turco? ¿Quién me busca? En Abuelito Pero ya se volvió a la laguna ¿Quién? Nada, no te preocupes Es un pesado, viste Ya te lo saqué de encima Bueno, a ver Eh, eh, eh ¿Y eso? Mamita No puedo, Octavio No, no Es superior a mí No, no No, no puedo querer a Nicolás ¿Entendés? No, no Por más que lo intente No, no puedo Pero él se esfuerza mucho Para que vos te fijes en él ¿Vos te das cuenta de eso? Sí, bueno, pero no es un capricho Oye, si no es un capricho ¿Por qué te cuesta tanto? ¿Qué pasa? Manuel me recuerda lo peor de mí Yo no puedo creer ¿Sabés que es muy egoísta Lo que decís siempre? Bueno, sí Es egoísta, sí Yo no quería Tener a Nicolás Fue Mauricio Y yo a Mauricio No lo quise nunca No, basta Callate Callate, mamá Es terrible Lo que decís es terrible Es la verdad La verdad Yo ya no sé cuál es la verdad No sé cuál es la verdad La única verdad Es que Nicolás te quiere mucho Y que estuvo a punto De dar su vida por vos Esa es la única verdad Que existe ¿Sabés qué pasa, Octavio? A veces quisiera estar muerta Para no soportar Este sufrimiento ¿Qué crees? ¿Que soy un monstruo? Y sí Tenés razón Soy un monstruo Hola Octavio Nico está acá en mi casa ¿Y cómo está? Bien, está bien Nos costó un poco convencerlo Para que se quede Pero está bien Che, pero no son muchos allá ¿No querés que lo vaya a buscar? No, no hay problema Somos muchos Pero le va a venir bien Distraerse un poco Igual si querés Podés pasar mañana Y charlar un rato Está bien Mañana voy para allá Chao, gracias Mamá Era Lola Nico está allá Mamá Papá Papá, ¿y por qué tenemos Que no ser la casa de don Emilio? No tiene que ser ya, ya, ya Pero pensá Que va a empezar a caer gente A ver la casa Es molesto Bueno, ¿y por qué hay que venderla? ¿Otra vez vamos a empezar Con el mismo tema? Tomás, ya te lo expliqué, ¿no? Bueno, explicámelo Bueno, viejo Pero por favor Pon un poco de buena voluntad Mamá, no vamos a entrar En esa casa es muy chiquita Vamos a entrar Vamos a entrar Quédate tranquila No entramos ni a palos, mamá No te vas a ir a vivir con Pedro, ¿eh? ¿Qué? Que te conozco Y sé lo que estás buscando Así que olvidate Porque con Pedro no te vas, ¿eh? Eh, mamá ¿Por qué no le pedís al médico Que te cambie la medicación? ¿Qué me querés decir con eso? Que ya corté con Pedro Hace un montón de tiempo, mamá ¿Ah, sí? Sí Ay, qué lástima A mí me gustaba ese chico Para que te fueras a vivir con él Bueno, entonces No te entiendo, nena Si Pedro no es el problema ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es Daniela Ponete a pensar En la casa del abuelo Hay un cuarto para vos Y para Federico Otro cuarto que es el de Benja Que va a ir Tomás Y hay un cuarto que es re chiquito Que es para Yoko y para mí No sé, me parece que Viste, que No hay lugar ahí para Daniela ¿Y duele mucho eso? No, no, no mucho Ah, ¿sabes a quién vi el otro día Cuando me estaba atendiendo el médico? No, ¿a quién? Al tipo ese El del otro día ¿Qué tipo? Ah, sí El que vos decís Que andaba merodeando por acá Sí, ese Ese mismo ¿Y qué hacía ahí? No sé Pero no me gustó nada, la verdad ¿No será un médico? ¿Te parece? Mañana tengo que ir otra vez a la clínica Voy a tratar de averiguar Bueno, anda, pero Averiguá, pero con cuidado, ¿eh? Tené mucho cuidado Querido amor Quiero que sepas Que esta carta es el final Quiero que entiendas Que mi amor Ya no da más Quiero llenarte el corazón De no me olvides Querido amor Sabes muy bien Que nuestro cielo va a brillar La estrella azul Que te elegí Para mirar Cuando estés sola Y tengas ganas De llorar Y volveré Y volveré En cada beso que otro das Y volveré En cada historia que tendrás Y volveré alguna vez Porque ya ves Como te amé Como te amé Como te amé ¿Por qué no parás De chupar un poco? Ni se te ocurra Además, ¿quién es el adulto acá? Me parece que yo Sé manejarlo, nene Anda, anda a dormir ¿Estás bien? Sí, chau Chau Vos a mí no me podés mentir Turco Vos no estabas bien ¿Qué te pasa? Estoy cansado Mucho trabajo, nada más ¿Es eso? Sí, eso Por suerte A las funciones viene más gente Tres personas más vienen Sí Anda a dormir, Paquito Lo tuyo no es cansancio Dale, turco Contame ¿Qué te pasa? ¿Sabés qué? Estoy pensando en cambiar de vida ¿Cómo? ¿Cambiar de vida? ¿Y cuál es la idea? Anda a dormir Ya te vas a enterar No estés triste Estoy seguro que esto es pasajero En cualquier momento Pegás con otro tema Y la gente se olvida No, no, no Pero lo que me está preocupando No es la carrera No, nada que ver Ah, no ¿Y por qué tenés esa cara? Estoy mal Estoy mal Porque Desconfí de Juan Yo pensé que él Que él podía llegar A aprovecharse de mi situación Y él salió a dar la cara por mí ¿Y eso? ¿Entendés? ¿De dónde De dónde lo sacaste? Me lo contó Lucio El hermano Yo no entiendo ¿Qué mierda tengo en la cabeza? ¿Cómo puedo pensar Que él me va a querer cagar así? No sé ¿Cómo puedo pensar tan mal de él? No ¿Y eso qué Qué quiere decir? ¿Vas a volver con él? ¿Me vas a dejar? No, no te voy a dejar No te voy a dejar Esa mujer está totalmente loca Bajar a vos No quiero que se entere todo el mundo Mira, yo puedo bajar la voz Pero va a seguir estando loca igual Bueno, escúchame ¿Vos no querés que seamos felices? ¿Eh? ¿Que nuestro matrimonio funcione? Lo que más quiero en la vida Bueno, entonces vamos a hacer Lo que dijo la doctora ¿Sí? Después, si no funciona No sé Buscamos otra cosa Hacemos otra cosa Inventamos algo Pero por ahora Vamos a hacer lo que ella dijo Me voy a cambiar ¿Podés quedarte vestida, total? Por tu culpa, hija de puta Hija de puta Tranquilo, Germán No te vas a volver loco No te vas a volver loco ¿Después del cole podemos ir al cine? No, yo no voy a poder Yo tengo que trabajar ¿Esto es el que le amasó una peli? No, es que no voy a poder Alex Moss ¿No te gustaría jugar con Titi? Bueno, la voy a imitar No, pero no acá No, pero no acá Yo arreglé con Damián Para que los pase a buscar por el colegio ¿Está bien? No ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Yo quiero que venga acá Pero, eh ¿No es lo mismo para vos Ir a otro lugar? No, yo ya estoy cansado De ir a otra casa Que no sea mi casa Alex Si estuviera mamá No pasaría eso Yo te prometo Te prometo Que voy a organizarme bien Y nada Voy a tener tiempo Para estar con vos Acá, en casa Bueno No te asustes, eh Dale, Lola, apuraste Titi, no te asustes con esto No, cortate bien ¿No lo vas a hacer vos, Amparo? No, yo tengo que ir al estudio Te me platico Yo también me tengo que ir Porque tengo tantas cosas que hacer Desde el Morena ¿Cómo te pongo la doctora? ¿Con qué doctora? Bueno, para vos saber De lo que te estoy hablando ¿La doctora? Bien, bien, sí, sí Me fue bien Ah, Damián Te quería decir La plata que saqué ayer Al final no la voy a usar ¿De qué se debe eso? Estuve pensando Y decidí que Voy a jugarme la de frente Sin vueltas Y yo Me la gano con regalos Nunca voy a saber Si está conmigo por interés O porque me quiere ¿No te parece? ¿Cómo podés ser tambo con Lucio? Oh, bueno Claro, bueno ¿Cómo se te ocurre decirle a Tadeo Que Perla estaba conmigo? ¿Vos qué pasa? ¿Tenés cola de paja? No, pero Encima que te ha ido Re celoso Claro, con razón Ahora no me da No voy a abrir más la boca ¿Está bien? ¿Eh? Mirá Ahí lo tenés Aclarale todo Podés parar un minuto Podés parar un minuto Quiero hablar con vos No, vos ya tenés quien te escuche ¿Para qué querés hablar conmigo? ¿Por qué no me dejás que me ¿Por qué no me dejás que te cuente lo que me pasa? ¿Vos sabés lo que te pasa? ¿Realmente vos sabés lo que te pasa? Y si pensás que no lo sé ¿Por qué no me ayudás a averiguarlo? No, porque ese es tu problema Y lo tenés que resolver vos Si no me necesitas a mí para eso ¿Está bien? Resolvélo vos Correte, correte Parece que ya se vendió la casa, ¿no? Sí Yo voy a tener que ir pensando Dónde irme a vivir ¿Cómo? ¿No te vas a venir a vivir con nosotros? No No, ustedes son un montón Yo no quiero incomodar Si no incomodás Tomás, es re chica la casa Donde van a ir a vivir ¿Y vos qué sabés Si la casa es chica Si nunca entraste? Bueno, nunca entré, pero ¿Pero qué? ¿Alguien te dijo algo? No, nadie me dijo ¿Decime alguien te dijo algo? No, pero Se lo escuché decir a Connie ¿A Connie? Sí ¿Y Connie qué se mete? ¿Qué habla Connie? Es una realidad, Tomás La casa es chica Daniela Vos te vas a venir a vivir con nosotros Es un gran golpe para Tomás ¿No, mi amor? Para mí también Yo tenía la esperanza De que se demorara un poco la operación No me imaginé Que iba a encontrar un comprador tan pronto ¿Quién es el comprador? Mi amor ¿Qué te parece nuestra futura casa? ¿Qué haces por acá? Eh, vine a pedirte disculpas ¿Disculpas por qué? Si no me hiciste nada malo No, sí, ya sé Yo no, pero Mi novio sí Vine en el nombre de él Ah, o sea, esto es así Me sorró tan fuerte la puerta en la cara Que se le trabó la puerta de la casa Y no puede salir No, no, no Es que él es muy tímida Sí, te entiendo, te entiendo No, de verdad te lo estoy diciendo Está muy arrepentido Por eso vine yo ¿Qué es? ¿Cómo que importante para decir? Bueno, después me lo decís No, no, no No, Pupu, puede esperar No, ponés en el canasto que está ahí afuera Pero no, a la Pupu No, Paco Y por lo tuyo, mirá, olvídate El turco no quiere que entre ningún integrante más al grupo, ¿sí? ¿Sabés lo que pasa? Te explico Al turco no le gustan los aficionados No tardes mucho, por favor, mira que te voy a extrañar No, no voy a tardar Sí Y vos cuídate, no hagas ningún tipo de esfuerzos Chao Hola, buen día Hola Te traigo una taza si te tomás un café y te espabilás Dale, gracias Amanda Salió Y no me dijo dónde fue, ¿sabés? Te digo para que sepas Hola, habla Tabo Eh, quiero verte Sí, hoy tiene que ser No, hoy tiene que ser Ok, voy para allá Eh, mirá, eh, necesito salir, es urgente, ¿sí? No es lo que vos pensás, Vera En serio Tiene que ver con Amanda esto Chao Te escucho Juan, yo vine porque necesito pedirte perdón ¿Perdón? ¿Por qué? Me enteré de lo que hiciste ¿Qué hice? Lo que hiciste, Juan Que tendrías que haber cantado Y usaste ese momento como para limpiar mi nombre Y dar la cara por mí Es que yo no tengo ningún interés En aprovecharme de vos, Amanda ¿No lo entendés? ¿Cómo lo supiste? Me encontré con tu hermano y me lo contó Tenía que abrir la boca No, pero Juan, ¿no entendés? En algún momento alguien me tenía que hacer ver Que yo me estaba equivocando Que estaba cometiendo un error Si no, no... ¿Sabés qué? Yo hubiera preferido que vinieras porque sabés que soy incapaz de joderte Lo que pasa es que no me sirve así ¿Entendés? No, pero Juan, si yo... Me colgamos las cosas como estaban, Amanda ¿Eh? Yo ahora tengo algunas cosas que hacer ¿Estamos? ¿Qué haces así? No te hagas el gracioso pasar Uy, perdón ¿Qué haces acá? Disculpame, no sabía que te estabas cambiando Te esperas fuera No, para, 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 para Pasás No, para vos Pasás y hablás, pasás Claro, al que siempre es de querer estar con vos es una cuestión de vida o muerte Dejá eso, quedate tranquila Es eso, nada más, de verdad Aunque parece que ya me ganaron de mano, lindo collar al que tenés Y yo que pensaba conquistarte con esto, mirá Bueno, gracias Y perdoname por el recibimiento No, está bien, está bien Yo nada más quería conocerte No sé, que charláramos un poco Pero no voy a poder competir con la persona que te regaló ese collar Debe ser un jovato con plata, ¿no? No, te equivocás Es un chico joven, muy romántico, con el que me llevo muy bien, ¿sabés? Ay, por favor, no me digas que te enamoraste Porque me vas a romper el corazón De igual Voy a tener que conformarme con verte de lejos, entonces A lo mejor te voy en alguna función Para mí es fiebre, ¿por qué no te acostás? ¿Sabés? Me gustaría, no sé, ser vos aunque seamos por un rato Para que mamá me cuide como te cuida vos Yo no entiendo Ni estando enfermo se preocupa por mí ¿Vos crees que algún día me va a querer? Eh, Nico No pienses más en eso Sí, no, deja, deja, tenés razón No tenés, Nico Joder Estás volando de fiebre, ¿por qué no te acostás? Sí, sí Buenas tardes, soy Adrián ¿Cómo y Gabriel? Y hoy voy a estar en la conducción de este programa Reemplazando a Gabriel ¿Querés que vayamos a dar un paseo? Y vos haga camanico de ala Eh, bueno, ¿vas a estar bien vos? Sí, vaya, vaya, vaya Vamos ¿Queden quedar? No pueden haberlo sacado Ay, ocupado Seguramente están todos llamando por lo mismo ¿Hola? Hola, Yoko ¿Qué tal? No, no, te llamaba porque quería hablar un segundo con vos Eh, Nico ahora no pude En todo caso te llamo después, ¿eh? Entonces quiere decir que El mismo arquitecto que la vino a tasar Es el mismo que la compra Shhh, Connie, pará un poco ¿Qué? Shhh, ¿qué? Bueno, si callate, nena Dios, ¿será posible esa chica? Bueno, parece que el arquitecto en cuestión Se casa en un par de semanas ¿Viste qué mona es la mujer? No, no, no me di cuenta A ver, yo voy ¿Qué tal? Eh, ¿Federico está? No sé, no sé si está Sí, sí, acá estoy Adelante Gracias Gracias Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Siéntate, por favor Gracias ¿Querés tomar algo? No, no, te agradezco Decime, ¿qué necesitas? ¿Sabés qué? Estoy un poco preocupado por Vera No está tomando la medicación Bueno, ya sabés, lo cambió por edulcorante y todo eso Y dice que es peor el remedio que la enfermedad Me estoy preocupando Sí, es una barbaridad eso Por eso necesito que me hagas una receta ¿Eh? Y yo me voy a encargar de dárselo Bueno, no, pero para eso, ¿sabés qué? Yo necesitaría hacerle algunos estudios No te puedo hacer una receta sin conocer a fondo qué tipo de enfermedad tiene Es que está muy mal, se está muriendo Es eso No, 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 pará, pará Disculpame, pero si esto fuera así, ella estaría postrada O tal vez peor A mí no me parece que ese sea el caso ¿Cómo? ¿Me estás diciendo entonces que el diagnóstico que le dieron no es el correcto? No, 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 no Te estoy diciendo que no podemos correr riesgos Que antes de hacer nada, primero tenemos que hacerle algunos estudios Eso es todo No, el doctor Ibarra no vino hoy, ¿eh? Ah, bueno, entonces me voy No, no, porque te puede atender un médico de la guardia, si querés El doctor vela a usted Gracias, Pamela No, nada ¿Otra vez usted? Sí, otra vez yo No sabía que era doctor Bueno, ahora lo sabés, ¿qué te trae por acá? Yo quería que me atienda el doctor Ibarra Y si él no está, entonces yo prefiero irme Sí, no te conviene, vos estás esguinzada y no te duele No, 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 me aguanto No, que no es que aguantarse el dolor solamente Es que hay que curar ese pie Vení por acá Está bien, gracias, puedo sola ¿Para todos sos así? No, solamente con las personas en las que no confío ¿Y por qué no confías en mí? Que yo sepa, no te hice nada Es más, el que tendría que estar enojado soy yo por lo que hiciste ayer ¿Qué está buscando usted? Mirá, el único médico que hay en la guardia soy yo Si querés atenderte conmigo, bien Y si no, te tenés que ir Che, ¿lo viste Ricky? No, ¿por qué? ¿Dijo que iba a venir? No No, no, pero como estaba viniendo, tal vez no lo vi yo Vino el show y yo no lo vi Claro Decime una cosa, Perla ¿Por qué no la cortás con Ricky un poco? ¿No te parece que si estueles fue hace mucho ya? ¿Qué pensás? ¿Que yo estoy enganchada con Ricky? No, mi amor, nada que ver No entregues tu corazón tan fácilmente No entregues tu corazón, ya es suficiente En sus ojos vi su alma que gritó No cuentes a los demás toda tu vida No siempre voy a cuidar de tu camino Eso es solo tuyo, ¿qué le voy a hacer? Eso es tan valioso como florecer algún día Estrella de sal Estrella de sal Yo quiero saber A dónde tu luz Me puede llevar No entregues tu corazón Inútilmente No existe ningún dolor Que esté para siempre ¿Vas a salir? Sí ¿Qué fuiste? ¿Vara Lupe? ¿Y por qué te crees que estoy como estoy? Así, me dio salida rápidamente ¿Sabés por qué? Porque soy un piojoso ¿Qué decís? ¿Qué tiene que ver eso? No, no, no ¿Qué tiene que ver? Las mujeres son tremendas, Damián Están con un tipo por la plata Nada más Sí, pues decís eso porque no te dio bola Por eso decís No, no, digo eso porque vi el collar que tiene Un collar que le regaló un noviecito No sabés la plata que debe haber salido ese collar Aparte Ese tipo debe ser un boludo Seguro estoy Pero, eso sí Un boludo con plata ¿Pero qué? ¿Ella te dijo eso? No No me lo dijo Pero estoy seguro que es así Está clarísimo Que está con ese tipo por la plata que tiene Y nada más No sé, ahora como que no, ya No, sí ¿Qué pasa, Lili? ¿Qué tenés esa cara? El turco quiere hablar con nosotros Yo sabía Yo sabía ¿Qué sabías? ¿Qué pasa, Paco? Que se va ¿Cómo que se va? Sí, se va Yo lo escuché que decía que quería cambiar de vida ¿Por qué no nos avisaste antes? Sí, traté Yo traté Pero tardás tanto para hablar que nadie te volilla Es eso Sí, es eso ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé, chicos, sé que hablar con el turco Chicos Les tengo una sorpresa Pero no entiendo por qué tanta felicidad ¿Pero a ustedes qué les pasa, viejos que tienen esa cara? Ya sabemos, turco, sabemos todo, nos dijo Paco Y bueno, ¿no es mejor para todos? Todos Claro, vamos a estar más cómodos ¿Cómo vamos? Sí, muchachos, nos mudamos a una casa ¿Qué pensaban? ¿Qué hacen ustedes acá? ¿Quién lo descontraba? Amanda, te vinimos a hacer una nota Queremos saber qué hay de cierto en tu relación con las drogas Me parece que podés decir tu verdad No, a mí me parece que a ustedes no les puedo decir nada Porque después todo lo que publican es mentira Por favor, váyanse de acá Esa es la prensa amarilla Nosotros te vamos a respetar cada palabra de lo que vos digas Bueno, la verdad que esperaba que en algún momento tengan este cambio de actitud ¿Juan Herrera tiene algo que ver en todo esto? Juan no tiene nada que ver con todo esto Fui yo Vení, vení, contame Contame cómo te fue Contame qué pudiste averiguar de ese hombre Es médico Él me atendió hoy Es médico Sí, no, pero igual no te preocupes, abuelo Yo a esa clínica no vuelvo más No, ese tipo es un antipático ¿No sabés? Es un autoritario ¿Cómo se llama? Espera, a ver Ben... Benítez No, Benítez, no Doctor Velaustegui Velaustegui, sí ¿Doctor Velaustegui? Sí Yo soy, yo soy Velaustegui Yo soy Leandro Velaustegui Supongo que ahora que nos mudamos no... no va a molestarte que te saque algunas flores, ¿no? Sí, me molesta ¿Te pasa algo? Mirá, Connie, dejá de hacerte la boluda ¿Por qué le dijiste a Daniela que no tenía lugar en la casa de tu abuelo? Bueno, porque... porque es la verdad, ¿no? Mirá, no es la verdad Daniela se va a venir a vivir con nosotros Te guste o no te guste, así que te la vas a tener que bancar, ¿me escuchaste, no? Bueno, está bien, está bien, hace lo que quieras Nene, ya me tenés harta con Daniela Daniela, Daniela y Daniela Pará, nena, vení, no te vayas, estamos hablando Bueno, contale a Daniela ahora Connie Connie Estoy parada Estoy parada Me voy a cambiar Esperá, esperá, esperá Esperá Qué apuro tenés, ¿eh? Vení, vení Vení, me encanta el olorcito que tenés cuando recién te bañás Acordate lo que dijo la doctora Dejame de joder un poquitito con lo de la doctora, soy tu marido Germán, por favor, te pido, no hagas las cosas más difíciles Pero vení, vení Germán ¿Qué te pasa? ¿Me tenés miedo? Basta, Germán ¿Me tenés miedo? Basta, basta, soltame, Germán No tenés miedo Soltame, basta ¿Querés jugar? Me encanta jugar Si vamos a jugar, Dani No quiero jugar, no, no me gusta jugar Germán, no me gusta jugar Basta, Germán Basta, basta, digo yo Basta, no me toques Soy tu marido Y vas a hacer lo que yo te diga No es así, Germán, no basta Es como yo te digo, ¿no te ves? No, basta, Germán Basta, no me toques Una sola vez te voy a tocar Basta, P.C.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P." ¡Gracias!